Luisa, de nuevo aquí en República Dominicana, en esta zona tan exclusiva. No, feliz, de verdad que amo Capcana y amo todo lo que está que ver con los hits. De verdad que me encanta la oportunidad que le dan a tantos artistas de darse a conocer y mostrar su talento. En Capcana viven muchos artistas que han comprado casas, puede ser que tú un día en un futuro. Tú con Pueblana Shakira tiene uno aquí. Exacto, yo digo que eso se logra con trabajo y disciplina, ojalá. ¿Cómo sigue tu carrera musical? Vemos que sigue tirando temas, colaboraciones, ¿cómo va eso? Bueno, ya en aproximadamente, quizás cuando salga esto ya habré sacado mi primer sencillo, pero aproximadamente en una semana voy a estar lanzando mi primer sencillo. Como género musical, ¿cuál es que tú te defines tú como artista? ¿Cuál es el que tú dices, me gusta hacer este tipo de música? La balada, yo amo las baladas, pero es porque, mira, yo soy como una persona súper tranquila, que me encanta como esa música que te hace sentir. ¿Qué tú escuchas? No, yo escucho baladas y baladas y bueno, el reggaetón. Sí, pero el reggaetón es la motiva, motiva, pero cuando uno está solo en la balada, ¿qué artista te gusta mucho de balada? Bueno, mirad, les voy a decir algo. Amo artistas como Alex Uago, como Andrea Bocelli. ¿Soyarías cantando con ellos? ¿Con quién te imaginas con ellos? Rake, con Rake. Amo a Rake, o sea, Rake. Atención Rake, Luisa quiere grabar contigo. Es bueno porque hay muchas personas que a veces entran a la música y no se saben definir por qué estilo de música entran. ¿En cuál domina más? ¿Cuál tú crees que tú dominas más? ¿El urbano o la balada? Bueno, miren, yo en este momento estoy en un proceso de crecimiento. Ahorita tengo un vocal coach y cosas así, entonces me estoy encontrando. ¿Qué pasa? Que si me haces esa pregunta, siento que lo estoy encontrando. Pero sí tengo algo claro. Los cantantes son intérpretes y yo siento que si un cantante, no sé, a su corazón... entienden que para ser cantante tiene que tener un tono de voz muy alto. No, pero mira, yo he visto muchos artistas que no se quedan en un solo género, sino que ellos, a lo que hoy es que son intérpretes, o sea, parce. ¿Tú te consideras intérprete? O sea, yo me considero que la música hace vibrar y que no me cierro a cantar una sola cosa. Y yo he visto muchos ejemplos de otros artistas que lo hacen, porque, por ejemplo, o sea... Tienes esta nueva generación de hacer música. Exacto, o sea, más que centrarse en un género, es como lo que te hace vibrar. Aunque yo respeto mucho los géneros musicales, porque realmente cada uno tiene su esencia, tiene su... Su toque. Su toque, su nacimiento y nada. Veríamos a Luisa, ¿ha escuchado de Lembo, dominicano? Hombre, pero claro. Un día grabar un Lembo con Alfa. Lento, lento. Alfa, un Alfa, un Lembo. De verdad, gracias a Luisa por la entrevista, es bueno saber que en la forma en que tú te sientes cómoda de cómo tú puedes cantar lo que te gusta a ti como música, y muchas personas a veces no saben con la música que uno siente que se tiene que identificar, no con lo que algunas personas quieren encasillar a uno. Exacto, exacto. Mira, yo siento que a uno como persona le gusta mucho tipo de música, a veces no solamente un solo género. y te puede gustar, no sé, una salsa, una balada, un reggaetón, un rock, así. O sea, pero depende de lo que te haga sentir y la vibra que sientas con la canción. Gracias Luisa, de verdad, me encanta verte de nuevo, de verdad, ha sido hermosa. Yo espero que tengas una casa aquí en Caucana. Hombre, pero por favor, o sea, para eso vamos a trabajar, caray. Gracias Luisa. Gracias Luisa. Gracias Luisa. Gracias por ver el video.